¡Suscríbete al canal! Y a partir de ahí comenzó a cosechar títulos, títulos que fueron la tónica de su brillante carrera. Con Peñarol, a partir del año 60, cosechó cuatro títulos, dos Copas América y una Copa Intercontinental. Luego con Nacional, cuadro por el que fichó a partir del año 68, cosechó nuevamente cuatro títulos uruguayos, una Copa Libertadores y una Intercontinental. Por si fuera poco, fue protagonista de aquel defensor del año 1976, que al mando del profesor José Ricardo de León, rompió con la historia y fue el primer cuadro de los denominados chicos en obtener un título uruguayo. A nivel de selecciones, jugó en tres mundiales. Mundial del 62, Mundial del 70 y Mundial del 74. En el año 70 fue partícipe del golpe que le dio la victoria a Uruguay frente a la Unión Soviética y le posibilitó llegar a la semifinal de esa Copa. Hasta hoy el defensa soviético debe estar pensando cómo pudo habersele metido por debajo de su enorme estatura, de ese jugador chiquito, que antes de que se fuera totalmente la pelota afuera, pudo sacársela y levantar el centro para que Espárrago cabeceara y convirtiera ese gol. En ese mismo Mundial ilusionó a todo Uruguay en la semifinal, cuando le convierte el gol a Brasil, partido que luego los norteños darían vuelta y se clasificarían ellos a la final. Así se describía en 1970, previo al Mundial de México, a Luis Cubilla, una de las grandes figuras de la selección uruguaya, en el fascículo número 26 de la colección 100 años de fútbol. Es de los que eluden en una baldosa, en un pañuelito. Luego de su retiro y luego del título obtenido con defensor en el año 76, Cubilla comienza a ser director técnico. Y se fue a dirigir a la Olimpia de Paraguay, con el club guaraní, obtuvo innumerables títulos en ese país. Pero también lo llevó a ser campeón de América y de la Intercontinental, siendo venerado en ese país a partir de toda su trayectoria como técnico. También fue técnico de la selección uruguaya, frente a un camino que tenía primero la Copa América y luego las eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos en el año 94. Fue protagonista de toda aquella historia de los repatriados que se dio antes de comenzar la Copa América. No quiso citar a los jugadores que militaban en Europa, como Enzo Francescoli, Rubén Sosa, el Patito Aguilera, el Pepe Herrera o Daniel Fonseca. Eso llevó a que los jugadores dijeron que si no lo citaba para la Copa América tampoco iban a defender a Uruguay en las eliminatorias. Lo cual llevó a un conflicto que solo pudo ser solucionado por el entonces presidente de la OFI, los dos de batalla. El resultado fue que Uruguay quedó eliminado de la Olimpia. Terminó su vida en Paraguay, siendo ciudadano paraguayo y radicado en Asunción. Pero todo el Uruguay y todo el Paraguay lo recuerda en las moñas que hacía y en las jugadas en las cuales siempre salía victorioso. Nos vemos en la próxima entrega de Héroes del Fútbol. Muchas gracias. El título glorioso de campeón mundial.